Cero Doble cero C-O-O C-O-O-L C-O-O-L C-O-L-MAC C-O-L-MAC C-O-L-MAC-C-O-L C-O-L-MAC-C-O-L Él ama el perigo Lechuta es un ladrón Con muy mala intención Rastrero es un bandido Que está siempre escondido Él ama el peligro Este es el chizado Y es un gran malvado Hay muchas sorpresas En una caja de estas Él ama el peligro Y aún falta el gordo huracán Que lleva dentro Más aire que pan Yo amo el peligro